La verdad que en las ferias siempre viene mucha gente porque hacen cosas muy ricas. Entonces esto en realidad es una mini feria, o sea, era una prueba piloto para ir preparando todo para la gran feria de fin de año, así que bueno, era mucha gente, creo que se va a terminar muy rápido, pero es muy bueno el trabajo que hacen los profesores junto con los chicos, la verdad es muy bueno. Bueno, muchas actividades se están impulsando desde profesores, un grupo de padres, la dirección, algunas pruebas deportivas, ¿no? Ah, sí, es un grupo re lindo acá de grupo de trabajo con respecto a organizar eventos deportivos, más que nada específicamente carreras de cross. Así que bueno, estamos haciendo, ya estamos armando también una para fin de año, para noviembre, que Raulito está a la cabeza de eso, nosotros solo apoyamos, y bueno, hay un grupo ahí trabajando, la verdad que está bueno, la verdad que es una actividad que fomenta el deporte y fomenta que los chicos se cuiden, así que a seguir. Bueno, queda para terminar el año y seguramente más actividades. Sí, se viene un año, o sea, la última mitad de año es muy cargada para la institución, porque primero tenemos la primer promoción que sale, es muy importante para nosotros, porque bueno, el sexto año ya termina, ya salen técnicos agrónomos, y así que estamos armando todo para esta fiesta, se viene la fiesta, la muestra anual también, que es la feria muy grande, y tenemos muchos proyectos que van a trabajar los chicos, junto con los profesores, interrelación con la sociedad, por ejemplo, hay un proyecto que ya está aprobado, que está a la cabeza del proyecto, está Carina Perdomo, que son armar las plazas inclusivas, o sea, con juegos adaptados, eso ya está aprobado también, así que bueno, hay como muchos otros proyectos que van a salir y que se va a relacionar el set con toda la institución. Bien, gracias Felipe. Gracias a ustedes chicos por estar.